Hola, mi nombre es Claudia Calderón, salí del programa de finanzas y comercio exterior. Yo comencé trabajando para uno de los profesores en Banca de Inversión, rápidamente pasé a trabajar al Banco Santander, de hecho mi jefe es otro egresado de la Universidad Sergio Arboleda, Gustavo Vergara. Ahí en el Banco Santander estuve siete años, después del Banco Santander tuve un paso en el mundo de fiducia en otra entidad más pequeña y después duré cinco años en Citi, cinco años sí, y ya ahora en noviembre cumplo diez años acá en BNP Paribas. Yo aprendí desde el inicio de la carrera la importancia de formarse a uno mismo, si bien uno tiene profesores que le ayudan durante todo el tiempo, lo más importante es formar tu carácter como profesional y creo que eso lo he venido construyendo, lo sembré o lo inicié en la universidad y lo he venido construyendo a lo largo de todos estos 22 años, porque ya son 22 años de egresada. Pues recuerdo su inicio porque yo estoy desde cuando la universidad era muy pequeña y cómo era una familia, era muy bonito que uno se ponía feliz de ver hasta cómo construían un nuevo edificio y la cercanía que yo tenía con el decano, con el vicedecano, con el rector, éramos una familia. Recuerdo mucho eso y cómo uno veía que la gente incluso se esforzaba más y ya siendo profesional, al principio la universidad no era reconocida y uno buscaba que se dieran cuenta que no necesitaba ser de universidades con más trayectoria, más años y que éramos muy buenos profesionales. Con esa parte también adicional de crear un poco de empatía y tener carisma en la conversación con las personas. Si bien, digamos que me enseñaron muchas cosas a nivel profesional, el poder o el saberse relacionar con la gente, el buscar siempre tener ese punto de acuerdo, eso también viene mucho del tema Álvaro Gómez y su forma de ser, muy de llegar a acuerdos. Yo eso lo recuerdo muchísimo, nosotros trabajamos mucho en el tema de negociación pero siempre buscando llegar a acuerdos. De hecho eso se vincula mucho con mi trabajo actual o digamos que hace mucho fit con mi trabajo actual porque no es siempre buscar ganar, sino es al contrario que busquemos que las cosas lleguen a acuerdos, que seamos mucho más equilibrados y que no siempre pensemos en el beneficio propio, sino más comunitario, más social. Pues el logro más importante es demostrar de lo que uno es capaz por la formación que recibe, por el estudio que recibe, y lo que puede lograr hacer o el impacto que puede dar tanto a, digamos, hombres o mujeres indistintamente. Ser sergista, ser auténtico, llegar a acuerdos, ser capaz de tener una conversación sana, ¿no? Es eso, buscar empatía con la sociedad, ¿no? Tratar de ponerse en los zapatos del otro y entender las posiciones del otro lado. Obviamente manteniendo lo que son tus principios.